Paisajes de tinta Es posible y no se necesita más Que un lapicero y una hoja que exploten en un compás Somos tres en un papel, con un pincel Creando a nuestra manera, hoy la vida Para así poder crecer Papel, tintero, ganas, sentimiento Lo que nos hace libres, aunque sea por un momento Si, ya, sean bienvenidos todos Así es, a Paisajes de tinta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!